El viernes 24 de mayo, Valledupar será la sede de la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano que lidera el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de brindar y ofrecer los trámites y servicios del Estado en una jornada que integra y articula 92 entidades públicas. La feria se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Plaza Alfonso López, donde se espera la asistencia de más de 8.000 personas, no solo de Valledupar, sino de los municipios aledaños. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, señaló El próximo viernes 24 de mayo, a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, estaremos en la Plaza Alfonso López, en pleno centro de Valledupar, realizando la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano. Estará liderada por el Departamento Nacional de Planeación. Allí ofreceremos a todos los cesarenses los trámites, servicios y programas del Estado colombiano. Es importante que sepan que el evento contará con la participación de 92 entidades del Gobierno Nacional que ofrecerán más de 488 trámites. Ellos incluyen desde sacar el duplicado de la cédula, solicitar el documento de identidad por primera vez, solicitar el trámite de novedades y actualizaciones del registro único de víctimas, recibir orientación en temas para restitución de tierras, obtener información sobre el estado de la situación militar, entre muchas otras posibilidades. Vamos a tener al menos a 413 servidores públicos atendiendo todas las solicitudes de los ciudadanos. Es importante también que sepan que tendremos servicio de interpretación de lengua de señas colombiana y además, por favor, no se dejen engañar, no entregaremos ni dinero ni subsidios, por favor. Actualmente Valledupar tiene un índice de disponibilidad de trámites del 30%, por eso que los invitamos a que no se pierdan esta oportunidad para que puedan acceder al 100% de los servicios que ofrece el estado colombiano a sus ciudadanos. Así que allá los esperamos con los brazos abiertos. Los participantes podrán acceder a más de 488 trámites y servicios del orden nacional, departamental y municipal, entre los que se resaltan la expedición de documentos de identidad, cédula y tarjeta de identidad por primera vez y duplicados. Además, tendrán la posibilidad de consultar sobre solicitudes de crédito para educación y vivienda, tener acceso a información sobre oferta educativa y de empleo, preguntar sobre el puntaje del CISBEN y tener información sobre la situación militar. La inscripción y actualización del RUT, actualizaciones en el Registro Único de Víctimas, recibir orientación en temas para restitución de tierras, solicitud de pasaportes, trámites notariales, jornada de atención prioritaria en salud, registro de obras artísticas, hacen parte de la oferta institucional. Adicionalmente, la población venezolana recibirá orientación personalizada para trámites de extranjería y reportes en el Sistema de Información de Registro de Extranjeros y acceso a servicios de salud y vacunación. La feria brinda la oportunidad de acceder a la oferta de servicios que tiene el Estado para los ciudadanos. Adicionalmente, durante el evento, se contará con presentaciones artísticas, actividades para los niños y toda la familia.